Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y hoy voy a traer muchas noticias para endulzar vuestro domingo de relax Noticias que seguramente que alguna, pues oye, os puedan causar curiosidad Hoy la cosa vuelve a tratar de Sony Y no, lo digo ya de antemano Creo que ahí lo podéis ver, ¿no? No soy hater de Sony Esto es una noticia que bueno, puede parecer mala, buena Yo la voy a dar tal cual Tal cual están los medios, ¿vale? Yo no tengo gente que me vaya por ahí a entrevistar a nadie Así que yo me hago eco de entrevistas que están colgadas en varios medios PlayStation parece ser que está poniéndole las cosas difíciles a la industria indie Que han declarado que se sienten bastante incómodos con el trato que les está dando Sony Y a su vez muy contentos con el trato que les está dando Nintendo Y a su vez de esta misma entrevista Que por cierto es de The Wall Street Journal, jeje, lo de la Switch Mini Se han sacado también otras declaraciones de la propia Sony Que dicen que no vengan a Nintendo como un competidor Porque No son hardcore Y digo yo ¿Qué se denomina hardcore? ¿Realmente la Playstation es más hardcore que la Nintendo Switch? Pues... Yo no lo sé Pero vamos a leer esa noticia a ver ¿Qué le dice más en profundidad? Y por último también vamos a hablar de otra cosita bastante interesante Que es Devil May Cry El remaster Remaster que ha salido en Nintendo Switch por parte de Capcom Que no viene precisamente muy pulido Vamos a hablar también de eso, sí Va a haber pantalla roja para Capcom también, sí Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y vamos a comenzar con dos noticias calentitas, calentitas Llegadas de The Wall Street Journal Sí, ese periódico que dijo lo de la Switch Mini retiradas veces Y habrá que ver si aciertan o no Pero esta vez nos traen cositas bastante interesantes La primera de ellas Una entrevista a un representante de Sony Que dejó claro, firme y tajante su posición frente a la competencia Y dijo que directamente su principal competidor es Microsoft con su Xbox Y no dudó pues en alabar lo que Google Stadia está consiguiendo Y dice que si esa tecnología logra implantarse Serán un grandísimo rival Pero aquí viene el kick de la cuestión ¿Nintendo es un rival para Sony? ¿Será un rival para Sony en la próxima generación de consolas? ¿Sabéis lo que respondió Sony? Que en vista de sus principales rivales por compañía Y debido, según explica Sony A que los usuarios principales de Nintendo Suelen ser menores de edad que los de Playstation Se espera que la próxima plataforma de Playstation Sea dirigida a jugadores hardcore Por lo tanto Nintendo no... No es competencia de Sony Vamos a ver Y una pregunta que hago ¿Vosotros habéis realmente mirado La gente que tiene la Switch y la gente que tiene la Playstation 4? Digo, digo, pregunto Yo tengo 32 años Conozco mucha gente de 20 y muchos 30 Que tiene la Switch, ¿eh? Yo lo dejo ahí Y también conozco muchos niños de 12 años De 13, 14, 15 Que tienen la Play 4 Y que si se compran una consola Se compra la Play 4 Y se comprarán la Play 5 Por lo tanto A mí estas declaraciones me parecen un poco surrealistas O sea Este representante de Sony Creo que son palabras muy gruesas Que yo creo Que son así Espero que no hayan hecho una mala traducción de la entrevista Que suele pasar también Lo he intentado ver por otros medios Y todas las entrevistas son iguales Son trasladadas de la misma manera Por lo cual yo vengo a decir aquí Que a mí me parece que las palabras de este representante de Sony Son Completamente Absurdas No me parecen Adecuadas El menospreciar así A una plataforma como Nintendo Switch Porque si bien no compiten directamente En el mercado de la potencia Están en el mercado de las consolas Y Nintendo Switch en Japón Ya le ha pasado por encima A Playstation 4 En la mitad de tiempo Y los top Todos copados Por juegos de Nintendo Switch Y cada vez la tendencia Va Yéndose hacia otros países Que era impensable Que Nintendo pudiese pisar Así que sí Señor de Sony Nintendo es competencia Os guste o no os guste ¿Vale? Y sinceramente Esto yo no voy a culpar a Sony Por estas declaraciones Pero sí yo le daría Un tironcete de oreja A este señorito Por estas declaraciones Un tanto desafortunadas Como también es bastante desafortunada La noticia que os voy a dar ahora Y es que un reporte También desde Wall Street Journal Afirma Que en contraste con Nintendo Los estudios más pequeños Se sienten rechazados Por la marca Playstation En dicho artículo También se señala Que Sony está centrando Toda su atención En los grandes estudios De videojuegos triples Hay de más ¿Ok? Y que la compañía Piensa que los consumidores Compran consolas Para jugar a juegos De alta calidad Esto es muy fuerte ¿Vale? Y que solo puedes encontrar En su plataforma Esto Evidentemente Los desarrolladores más pequeños Hace que se sientan Menos importantes Que se sientan Ninguneados Que se sientan Apartados Ahora que precisamente La industria indie Es una industria Que está en plena alza Que los usuarios Están empezando A culturizarse Y que los gustos A diversificarse Para hacer Que los juegos Triples A Tengan su hueco Y los juegos indie También tengan su hueco Porque lo uno Sostiene a lo otro De una empresa indie Pueden hacer Una empresa Que el día de mañana Haga triples A Y si tú no les apoyas El día de mañana A ti Ellos no te van a apoyar Y Nintendo Me parece que está Haciendo las cosas Muy bien ¿Por qué? Porque según parece Está trabajando Codo con codo Con los desarrolladores Pequeños Y no es algo Raro Todos sabemos Los indie subkis Que hacen Los retransmisiones Para los indies Que tienen siempre Un lugar muy especial Y muy destacado Y no solo En retransmisiones Solo de indie Sino también En sus ofertas Del iShop En los E3 También tienen Como tuvieron El treehouse De indies Nintendo Cuida muchísimo A la empresa indie Que es el futuro Nintendo está haciendo Últimamente las cosas Muy bien Y Sony Inexplicablemente está haciendo cosas Que yo estoy alucinando De hecho ¿Hasta dónde podrá llegar El apoyo de Nintendo A la empresa indie últimamente? Ahora que tengo la camiseta de Zelda Que mejor momento Cadence of Hyrule Ya sabéis Ese juego Basado en The Necrodancer Que es un juego Indie Y Nintendo Ha cedido la licencia Para que hagan un juego Por cierto Magistral Y que me tengo que terminar Ya de una puñetera vez Aquí se demuestra Que realmente Nintendo Están pensando Y Sony Quieren pensar Simplemente En la potencia En los grandes gráficos Y sinceramente lo digo Realmente no se estarán equivocando Si este es el camino Que quieren tomar Está muy bien que quieras Ir a la potencia A los gráficos Y todo lo que tú quieras Pero Hay más allá Aparte de gráficos Y hay talento Y hay juegos Buenísimos Buenísimos Que también venden En las plataformas de Playstation Y no son triples A Creo que habría que tener Un poquito más de respeto Por la industria indie Y esto solo es mi opinión Sin hatear a Sony Y sin nada de nada Pero a mí me parecen Muy desafortunadas Las declaraciones De que Switch No es rival para Sony Porque es una consola Para niños Básicamente Como también me parece Muy desafortunado El trato que se le está dando A los indie Cosa que Nintendo está potenciando Y por supuesto Microsoft También Así que Me quito el sombrero Entre Microsoft Y Nintendo Y me lo vuelvo a poner En el caso de Sony Porque yo creo Que hay ciertas cosas Y ciertas praxis Y sobre todo Ciertas declaraciones Que deberían de cambiar Para hacer esta competencia Un poquito más sana Entre compañías Y vamos a irnos Con la última noticia Vamos a cerrar el vídeo A lo grande Con Devil May Cry Para Nintendo Switch Que es Un auténtico Desastre No solo nos lo lanzan A 20 euros Sino que encima Nos recortan La triología Clon 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 Nos quitan el 1 ¿Verdad? Y nos dejan los otros dos En plan de oye Si bien me ven el 1 Pues igual los traemos Los otros dos 20 euros Por lo mismo que está La triología En otras plataformas Pero esto no es los sangrandes Porque a mí me lo pueden vender Por 40 a los 3 Y también los compro Pero me sacan 1 Me sacan 1 Me sacan 1 Que es la misma versión HD Idéntica Recortada Con todos los problemas Que ello arrastra Está recortado Muchas cosas Respecto al original Por raro que parezca Tiene bug y fallos Que el original No tenía ¿Ok? Cosa que de verdad Es bastante sangrante Tiene fallos en el sonido Algunos sonidos Se cambiaron Y en ocasiones El audio No corresponde Y hay cortes Los efectos Como el Motion Blur Por ejemplo Cuando mueves la espada Ese efecto En muchas secuencias Se ha eliminado Por completo Cosa que es Completamente inexplicable Porque si haces un remaster Es para mejorar No para empeorar Lo mismo que pasó Con el Assassin's Creed 3 De Ubisoft Que también se empeoró En muchos aspectos De verdad Yo no entiendo otras cosas ¿Vale? La relación de aspectos En los menús Es idéntica al original 4 tercios Pantalla De tubo De toda la vida Inexplicablemente No han remodelado Los menús Porque No lo sé Es que no lo sé Tan difícil es remodelar Los menús Pregunto yo Pregunto yo No estamos hablando De un juego Se puede remodelar Los menús No han remodelado Absolutamente Nada Y está en la resolución Nativa Plásticamente De la Playstation 2 Que también hay unas caídas De frames Increíbles Además de otros fallos Todo esto Por 20 euros Y los otros dos juegos Que estaban incluidos En la colección HD Y nos lo traen Con una novedad Que supuestamente Tenemos que comprar Para que los otros Dos Devil May Cry Puedan llegar Y sobre todo El 5 ¿Verdad? Si Dragon Dogma Vende bien Traeremos Devil May Cry 5 A Switch Pues Capcom ¿Sabéis lo que os digo? Que no voy a comprar Devil May Cry En Nintendo Switch Y siento decir Que no puedo recomendar Que la gente lo compre Aunque digo una cosa Quiero disfrutarlo En portátil Adelante Es un gran juegazo Incluso con sus fallos Ojo Ojo Si no dispones De otra plataforma Y no lo has jugado nunca No está mal Pero 20 euros Es caro Es caro Disfrutable Sí, por supuesto Juegazo También No te va a lastrar La aventura Ni te va a lastrar La jugabilidad Todo esto Por supuesto Pero que los fallos Los tiene Los tiene Que es caro Lo es Y que Capcom Ha recordado Este juego de la trilogía Para vendernos Los tres por separado También Y lo vuelvo a repetir Y estos fallos Que sepáis que los tiene Y que Capcom Debería Por lo menos solucionarlos Ya que por lo menos Hombre Nos lanzas un juego Por lo menos Pule La versión HD Los fallos Que había la versión HD Pulelos Pero no Parece ser que no Parece ser que no Parece ser que no Que no Que no Que no lanzas juegos De daño de la polca Y encima nos lo lanzas Con los mismos fallos Que tenían Es increíble Pero bueno Aquí estoy yo Para que lo sepáis Para que sepáis Los fallos Con los que os vais a encontrar Si os compréis el Devil May Cry Pero eso sí Vuelvo a repetir Que lo vais a disfrutar muchísimo Que sigue siendo un juegazo Aunque con sus fallos Pero que me parece caro Y dicho esto Ahora sí que sí Ya me despido Como siempre Dejadme vuestras impresiones Vuestras opiniones Primeramente Sobre este tema De Devil May Cry Y luego también Sobre este reporte De Wall Street Journal Respecto a los indies Que opinan de Playstation Que no les trata demasiado bien Y por último Esa declaración Desafortunadas de Sony De que Nintendo No son rival Que son para jugadores Más niños Y que ellos son Más hardcore ¿De verdad creéis Que en Playstation Está lo más hardcore? Los jugadores de FIFA Acerrimos de Call of Duty Solo están en Playstation Y siempre se compran Las consolas de Playstation Y ojo No digo que Playstation Solo esté llena De jugadores casual Pero Joder Una plataforma de 90 millones Tiene muchos jugadores casual Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Pero bueno En fin Yo supongo que ya Habrán dado el toque A este representante de Sony Y dicho esto Me despido Y ya sabéis Que si os ha gustado Este video De darle un like Muy fuerte Suscribíos Y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y aquí abajo en descripción También tienes un link A Instant Gaming Juegos digitales Muy baratitos Y también tenéis un link A Pampli En ropa freaky Muy barata Y por supuesto El link a Twitch Onde estaremos emitiendo Todas las noches Ya sabéis Que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The age ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!